La 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 Somos las estrellas pañas que a toditos saludamos Venga un abrazo sincero, venga un abrazo de hermano Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Somos las estrellas pañas que a toditos saludamos Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Y pa' el miranda y el colgabón también llevo feliciano Hola hermano, ¿cómo estás? Que te vaya bien hermano Yo te saludo mi hermano ¡Grencaldo Ray! ¡Ano! ¡Grencaldo! Ricardo Rey, cambio del piano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!